¿Sí? No, yo te aviso cuando llegue. Dale, así quedamos. Mira esto, qué desastre. Tu papá siempre deja todo tirado. Es un desordenado. Mi amor. ¿Dónde te fue? ¿Sí? Dale, chao. Ok, vamos a organizar esto. Amor, dejaste un desorden en la sala. Papi. Papi. Si quieres ver más Sketch, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Eh, eh, eh. Es pregunta, ¿verdad? Gracias por ver el video.